¿Qué fue? ¿Qué hizo que el presidente se quedara helado? Preguntara su nombre, edad, de dónde venía. Porque, bueno, pues al verlo joven, entrando la mañanera, luchó un todo echado para adelante, impulsando el tema de la reforma eléctrica. Por supuesto que llenó de emoción al presidente López Obrador, porque claro que los mexicanos queremos una soberanía energética. Claro que los mexicanos y los jóvenes no queremos privatizar los servicios. Este es el futuro, ese es lo que estaba, el porvenir de nuestro país. Vamos a escuchar a continuación, yo quedé impactada, casi lloro, se los prometo. Vamos a escuchar en estos momentos, y dice así, mi querida familia. La Suprema Corte de Justicia iniciaría con la discusión de la constitucionalidad de las reformas a la ley de la industria eléctrica que usted promovió en el 2021 y que fue aprobada por la Cámara de Diputados y también por la Cámara de Senadores. Sin embargo, pues estas modificaciones que buscaban fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pues no vieron la luz, y es que se concedieron varios amparos que se ordenaron para que no se aplicara esta nueva legislación hasta que se resolviera el fondo del asunto. Y es que la COFESE, senadores de oposición y también el gobierno de Colima interpusieron acciones de inconstitucionalidad en contra de estas reformas a esta ley. En el caso en particular de este asunto, en la Suprema Corte, pues le corresponde a la ministra Loreta Ortiz-Jalf, quien fue a través de sorteo, pues ser seleccionada para conocer del caso. Dio a conocer ya en este caso su propuesta y ella propone rechazar la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, pues resuelve que no vulnera la libre competencia, además de que rechaza que exista riesgo de que la CFE se convierta en un monopolio, ya que el mismo artículo 28 de la Constitución, pues establece que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas, entre ellas la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Pues parece, presidente, que este proyecto ya no le gustó tampoco a los diputados del PRI, PAN, PRD, bueno, toda esa bancada que han hecho una campaña en contra de la reforma y pues ya están buscando que se excuse, que se deje de lado la participación de la ministra en este caso, ya que argumentan que hay un conflicto de interés porque la ministra fue diputada federal del 2012 al 2015 por parte del PT y votó en contra de la reforma eléctrica que se avaló por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Estos que están, esta situación que están impulsando, pues no tiene ninguna base. Yo no sé quién esté asesorando a los diputados y senadores de estas bancadas, pero además nos demuestra su gran incongruencia. Y es que mientras ellos están impulsando la recusación de la ministra, se quedan callados con el verdadero conflicto de interés que se vive en la Cámara de Diputados. Y como ejemplo tenemos a Margarita Zavala, quien es esposa de Felipe Calderón, y también a Mariana Gómez del Campo, quien es sobrina del expresidente. Y tienen un claro conflicto de interés, ya que Felipe Calderón fue empleado de Iberdrola. Otro caso también que debemos nosotros de tener en mente es el de el senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ellos, presidente, pues no deberían de participar en esta discusión que ya se va a llevar a cabo en unos cuantos días en la Cámara de Diputados. Y si se aprueban la de senadores, pues porque obviamente hay intereses que no están alineados con el de la nación. Y en este caso le preguntaría, presidente, pues qué opina al respecto de este conflicto de interés y si se buscaría alguna acción para que los aludidos, pues no participen en esta discusión tan importante para los mexicanos. Me he quedado anonadado. ¿De qué medio eres tú? De El Charro en Vivo. ¿Cómo? El Charro en Vivo, de redes sociales. Sí, y este, ¿eres periodista? Sí, abogado de la Universidad de Guadalajara. ¿Mande? Soy abogado de la Universidad de Guadalajara y pues también soy conductor del canal, de El Charro en Vivo. ¿Y qué edad tienes? Tengo 27. Pues felicidades. Muchas gracias, presidente. Ya no voy a contestar nada. Y hay que esperar a que la Corte resuelva y sobre lo de conflictos de intereses lo mismo, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Judicial. Pero me gustó mucho la formulación de tu planteamiento y coincido contigo. Es una pregunta, pero al mismo tiempo, pues es una reflexión, un análisis de este tema tan importante que va a resolverse en estos días, tanto en la Suprema Corte como en la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer los mexicanos frente a la estrategia que se inició en el periodo neoliberal para destruir a la Comisión Federal de Electricidad? Si vamos a continuar con la misma estrategia para que todo el mercado eléctrico sea manejado por empresas, sobre todo extranjeras, o fortalecemos a la Comisión Federal de Electricidad. Y es que la verdad a mí todo esto me llena de orgullo, inclusive hasta se me, literalmente se me rasgan los ojos porque qué esperanzas que esta apertura que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador da a los jóvenes hubiera existido con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto. Ellos desaparecían a los jóvenes y esa es la realidad. Y el que hoy se nos den espacios como la mañanera, el que hoy se nos tome en cuenta, si bien es cierto, sí, no somos periodistas, pero comunicamos de forma honesta y honrada, pues creo que sumamos más que muchos de esos personajes como Broso, que el día de ayer salió abrazado de Ciro Murayama. O sea, esas porquerías que hoy estamos viviendo por parte del INE, de verdad eso nos merecemos. El hecho de que hoy el PRI defienda a capa y espada los intereses de empresas privadas y extranjeras, esos son traidores a la patria y es la realidad. Carajo, no se harta Felipe Calderón de robar, robó siendo expresidente, robó siendo expresidente trabajando para Iberdrola. Hoy nuevamente vuelve a meter, o sea, a fuerzas a su esposa, ahí en la Cámara de Diputados, porque no saben hacer otra cosa más que andar ahí robando el méndigo hueso, o sea, no saben trabajar, no saben hacer nada más que robarle al pueblo de México. Y creo que parte de las reacciones que hoy hizo el presidente López Obrador, gracias a la participación de nuestro amigo Pepe Ramírez, fue eso, que el presidente sienta que no está solo, que los más de 30 millones de mexicanos que votamos por él en 2018, que ahora son más porque su popularidad ha aumentado, que sienta que lo estamos respaldando, pero no solamente eso, que también el presidente sepa que los jóvenes estamos despertando. Gracias. Gracias.